... Señores, seguimos con el programa y presentamos a nuestro próximo invitado. Rodolfo Braseli, nació en Mendoza y es poeta, autor de teatro, narrador y periodista. Entre otros títulos, publicó The Football Somos y las biografías de Mercedes Sosa y Julio Boca. Querido enemigo, es su último libro publicado. Bueno, otro libro sobre fútbol de Rodolfo Braseli. Ya había escrito The Football Somos, ¿no es cierto? Y ahora, querido enemigo. Y Perfume de Gol también. Y Perfume de Gol, este es el tercero, entonces. De fútbol específicamente, sí. Aunque el fútbol, ya lo hablaremos, para mí es una herramienta, una excusa, para asomarnos a esto que le llamamos la realidad, ¿no? No solo un juego prodigioso para algunos, para otros incomprensible y espantoso. Para mí es, además de eso, una flor de herramienta que tiene que ver con la literatura y que es el espejo que mejor nos espeja. Sí, eso se dice, ¿no es cierto? Misterio, ¿por qué será? Pero así es, digo. Si queremos saber de la violencia, ahí tenemos todas las clases de violencia, la de los barra brava y la de los bien vestidos y prolijos en la platea. Tenemos las supersticiones que se convierten en religión, las famosas promesas a la Virgen de Lujano, al Muro de los Lamentos, o la religión... Hasta el Muro de los Lamentos llegan las promesas. Sí, y la selección argentina, antes de ir a jugar cada mundial, va ahí, y desde Maradona, cuando era en el 86. Y tenemos también la religión que se convierte en superstición, y el racismo, ese argentino del que no hablamos demasiado, el fútbol lo muestra y lo demuestra. Y además, por ejemplo, el triunfalismo y el derrotismo, que nos caracteriza a través de lo que yo llamaría medios de descomunicación. Es decir, de un minuto al otro, la opinión cambia con un descaro, con una impunidad. El fútbol lo muestra ahí por un gol que entra o que no entra. Es maravilloso por donde se lo mire al fútbol. Además, digo, ese es el espejo. Hay gente que se enoja con el espejo, como hay gente que se enoja con la radiografía, que le muestra al médico. El espejo no tiene la culpa. Por ejemplo, Cebrelli, al que yo respeto muchísimo como ensayista, como pensador, como escritor de sus pensamientos. Es totalmente contrario. Pero creo que él se ofusca por el fanatismo que produce el fútbol. Y sin embargo, él, con su tesis, se vuelve fanático y se entusiasma como esos detectives que están detrás de un delincuente. Y cuando lo atrapan, hay que sacárselo de la mano porque los quiere matar. Es decir, él procede como un hincha, procede en la cancha. Él, a través de sus ensayos, se ofusca y llega al colmo de comparar a Maradona, de comparar a Maradona por la cantidad de goles que hizo con Pelé. O decir que Maradona no inventó la rabona. Y dice que la rabona la inventó Borgi, otro jugador, y no la inventó ni Borgi, ni rabona, ni hay un tal Panza Videla que era padre. Bueno, vos conocés esas cosas. Cebrelli seguramente no conoce esos detalles. Porque ahí justo, uno no debe ponerse a hablar sobre lo que no conoce. Yo, por ejemplo, de... Bueno, yo no lo voy a defender, sería lindo el debate, pero lo analiza como fenómeno sociológico. No, no, es que uno cuando no sabe de un tema, hay gente que detesta o no entiende el jazz o la ópera. Sí. Pero eso no lo autoriza a hablar mal. Si yo no lo entiendo, digo, bueno, yo soy un alfabeto de ese tema. Y ya está, pero el mundo se compone de todo. Además de todo, a vos te gusta el fútbol, vos seguís el fútbol. Pero sí, lo he seguido como... Estás haciendo tus críticas, pero seguís el fútbol. Sí, sí, sí. Pero comprendo totalmente a quién el fútbol no le gusta, no lo entiende. El libro, querido enemigo, yo creo que puede ser leído por los hinchas de River, por los hinchas de Boca, por los hinchas de cualquier club, por los que entienden de fútbol o por los que no lo entienden, sin haber ido un solo día a la cancha. Porque el fútbol ahí emerge en determinadas situaciones para explicar cómo somos y no somos. Es interesante la teoría, se llama querido enemigo, porque hablás en un momento del síndrome, ¿cómo le decís? El que le falta al contrincante. Cuando River pasó a la B, lo que le pasó a Boca, ¿no? Claro, la falta de enemigo es insoportable muchas veces. Eso me parece gracioso. Claro, River se fue al descenso en junio de hace dos años. Eso parecía imposible, pero esto demuestra que hay vida después de la muerte y después del apocalipsis. Y ahí hay varios cuentos en donde los protagonistas son los tremendos hinchas de River, desolados, pero ahí de repente intervienen los hinchas de Boca y hay varios cuentos en donde, sin propósito, me lo hicieron ver, hay una cierta armonía entre River y Boca, pero no significa la conciliación nacional ni nada. Hay un momento en donde los dos polos, bueno, son parte del mapa, ¿no? Sí, antes de hablar de los dos polos, vos decís también en el prólogo del libro que hay una actitud suicida un poco de River, que fue el club que más jugadores dio para las... Claro, históricamente en los campeonatos locales River tiene la mayor cantidad. Históricamente en las distintas selecciones argentinas a través de los años, River salvo últimamente... Tenía la mayor cantidad de jugadores. Y sin embargo, consiguió lo imposible a través de algunas gestiones, por ejemplo, bueno, no voy a entrar en las internas de River, pero claramente la de Aguilar, y consiguió lo imposible que es descender. Nunca se pensó que River descendiera, y menos jugando esos dos partidos con Belgrano de Córdoba. Decís que es la hazaña imposible, la hazaña al revés. La hazaña al revés, y haces un poco un paralelo, decís que esto se parece demasiado a la hazaña suicidante y apocalíptica argentina. Claro, nosotros, yo tengo en este momento demasiados años, digamos como 70, 72, y yo mirando hacia atrás veo que nos hemos pasado la vida con una frase muy frecuente, que es estamos tocando fondo, que es una frase dramática, pero además muy cómoda, porque cuando uno dice, toqué fondo, ya está diciendo, a partir de ahora no me puede suceder nada más. Más abajo no me voy. Claro, y resulta que sí, nosotros conseguimos, por ejemplo, River consiguió desfondar el fondo, y caer al abismo, y bueno, pero resulta que en ese año de estar en el descenso, también se aprendió una de las cosas más difíciles para los argentinos, que es la humildad, y se consiguió sembrar el abismo, también en el abismo se puede sembrar. Nosotros somos capaces de todo. Lo más difícil sigue siendo el tema de la modestia y bajarse del caballo. Eso pensaba, eso nos cuesta bastante. No, cualquier cosa menos eso. Esta cosa que decís que en los cuentos conviven personajes de River y de Boca, hay como un encuentro, no conciliación, pero encuentro. No conciliación. Y está este cuento del señor Labruna, ¿no? Que vos empezaste, leí la primera versión, es de fines de los 90. Sí, pero ahora lo retomé, porque aquello era más bien informativo, y ahora los personajes cuando se encuentran, viven, se toman un vinito, comen un locro que hace el maestro, que se llama Estupor Colcuera. Estupor Colcuera, qué nombre te gusta. Cuento una cosa que nunca conté, que el locro ese, y Labruna se le ocurre preguntarle cómo lo hizo. Ah, está toda la receta. Bueno, la receta esa es de la mamá de Mercedes Sosa. Mirá vos. Que yo un día la entrevisté para el libro de La Negra. Recordemos el libro sobre Mercedes Sosa que escribió Rodolfo Brasile. Bueno, la receta dice, ahí hay elementos que me los dijo Doña Ema, que tienen que ver, primero, dice, si no tiene paciencia, el locro ya... Pero ahí me enteré por este personaje, por Estupor. Empieza a las 6 de la mañana para comerlo a las 3 de la tarde. Sí, sí, son 6 horas por lo menos, y dice varias verduras que no tienen que ir. Tomate, ¿no? Tomate no va. Y bueno, estos elementos le dan al encuentro entre Labruna, que es claramente uno de los ídolos de todos los tiempos de River, y Estupor Corcuera. Que era de Boca. Corcuera es un gran ídolo de Boca, por eso le puse el apellido. Y le escribía cartas semanales a Labruna. Claro, porque él escribía y Labruna las leía, y un día se enfermó Corcuera, y ahí empezó a extrañar las cartas Labruna. Y un día decide ir Labruna a verlo a Corcuera, ya en el límite, en la puna, cuento más o menos por arribita, y decide ir a conocer a aquel maestro, y el maestro le dice con todo respeto, mire, señor Labruna, yo lo admiro, lo aprecio, pero tengo que decirle con el mayor de los respetos, como dice la gente de aquellas alturas, que usted está en un equipo equivocado. Porque Labruna era muy, muy, muy boquense, muy provocadora. Entraba a la cancha de Boca, se iba a la tribuna de Boca, y hacía esto. Ah, mirá vos. Entonces, como Riquelme también, yo creo que está en un equipo equivocado, debiera estar en River. O sea que por intermedio de este personaje estás hablando vos un poquito, veo. Sí, seguro. Seguramente. Y bueno, y Labruna le lleva allí unos regalos, unos cuadernos para la escuelita, y unas bolsitas de harina. Y cuando ya se despiden, ve que el maestro le hace unos agujeritos a las bolsitas de harina, y le pide que Labruna venga atrás. Entonces va dejando como un reguero de harina, y Labruna va pisando sobre la harina. Cuando avanza el cuento, es que Labruna mira hacia atrás, cuando ya se han despedido, se han dado el primero, el último abrazo, y se da cuenta que el maestro sube por el mismo reguero, y va poniendo los pies donde están las pisadas de Labruna. Es una cosa que tiene que ver con la ternura, cosa que no tiene... Bueno, pero mirá lo que hiciste, contaste un final de un cuento, cosa que se dice no hay que contar el final, hay tres o cuatro palabras más. Entonces esas no las decimos. Como último comentario, vos ponés también en el prólogo esta idea de que querés terminar con la idea generalizada de que los cuentos sobre fútbol son un género menor de la literatura. Casualmente, recién te pregunté si tenía que ver justo con la entrevista esta, tenemos allá al gordo Osvaldo Soriano, y atrás al negro Fontana Rosa. No, no fue a propósito, están desde el año pasado. Bueno, son dos grandes escritores que por años padecieron el hecho de decir, bueno, sí, son buenos, pero con una especie de tolerancia. La tolerancia es una cosa que está entre el respeto y el desprecio. Yo lo tolero a fulano de tal, aunque es morocho. Entonces, a los dos, a Soriano y al negro Fontana Rosa, durante años padecieron el hecho de que su literatura fuera minimizada, y escribieron extraordinarios cuentos. ¿Qué culpa tenían ellos de que el fútbol le gustara? Escribieron extraordinarios cuentos y creo que a la hora del recuento, eso que le llaman el canon y qué sé yo, varios cuentos de los dos estarán ahí. Y tuvieron que enfermarse y morirse para que este determinado... Determinado, sí. Porque los dos vivieron en vida bastante gloria. Pero el reconocimiento empezó a partir, como Alfonsín empezaron a reconocerlo cuando tuvo aquel accidente de autos, que decían, es un animal político. Antes le decían nada más que animal. También pasó con ellos. Creo que hay que terminar con el prejuicio que tiene un toquecito racista de que la literatura referida al fútbol es una literatura menor. Un cuento de fútbol, una novela de fútbol es buena o mala como cualquier cuento. Yo te iba a decir, más allá de lo que se cuente, hay otros valores en la literatura que están o no están, ¿no? No importa el tema, digo. Si tiene pulso, tiene pulso o no tiene, lo mismo. Si tiene semblante o no. Pero creo que ya es hora de dejar de pensar que la literatura referida al fútbol es una literatura de cabotaje. Lo que sí, más allá de esta discusión, lo que es un hecho real es que convoca mucho porque como vos marcás por algún lado y es verdad, mucha gente entra por primera vez a una librería para pedir un libro de cuentos de fútbol, por ejemplo. O sea, acerca a la lectura a mucha gente. Pero también convoca y también produce, algunos te bajan la persiana automáticamente. Claro, bueno. Muchas veces vos vas a dar una conferencia aquí o allá y te preguntan ¿qué libro suyo le parece que podría comprar? Y si vos le decís fulano de fútbol... Ah, no, no, no. De fútbol no. De fútbol no. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver que suceda en una cancha, en un barrio o en Nueva York. Seguro. Pero bueno, eso es un problema. Eso pasa. Pasa. Bueno, nada, acá está, querido enemigo. Después de todo lo que dijo Braseli, démosle la oportunidad a los cuentos de fútbol, ¿no es cierto? Gracias, Rodolfo. Bueno, gracias. Por haber venido. Me tengo que ir al corte. No se vaya que ya volvemos.